y en este bloque para los que me conocen saben que me encanta presentar este vehículo porque es uno de mis favoritos y estamos hablando de uno en particular vas a ver que no es un clásico sale de lo común tiene ese toque que lo hace distinto se podría decir que está modificado al extremo los invito a ver el tan conocido fiat 600 escorpión hola qué tal mi nombre es fabián santiago soy dueño de este fiat 600 llamado el escorpión dorado empezamos todo por lo que es la estructura del auto a partir de ahí se empezó con lo que es la estructura la jaula antihuelco y todo lo que es parrilla suspensión empezamos a ver cómo hacíamos con el tema de los en sánchez presentamos las ruedas todo con la altura lo primero que se le hizo fue la trompa que se hizo una monotrompa vendría a ser con capot guardabarros y frente todo hecho en una misma pieza acá en especial a mi viejo que estuvo en el momento que arrancando el proyecto cuando apenas arrancamos cuando esto todavía no había ni nacido nos poníamos y él es el que me pone el hombro cada vez que algo salía mal venía con la queja y le decía y él siempre me daba el empujón para seguirlo para mí fue un placer ayudarlo porque tanto yo como mi señora habíamos planteado tener hijos felices y este chabón está muy feliz con todo esto no es cierto exacto exacto así se arrancó y bueno fue así desde el primer momento que se habló o arrancamos y bien por culpa de él también llegamos a esto porque ya tenía yo la bolita armada y él me decía que estaba antigua que estaba caída del sistema y bueno por la culpa de él lo hice elaborar a propósito por haberme haberme hecho romper el otro auto te lo explica bien que no es así que es medio desmemoriado vamos a una exposición invitado a Bragado y fuimos primero lo llevamos con la lanza yo adelante iba con un Renault 12 y él atrás con la lanza llegamos allá a Bragado y él dijo cuando vuelvo me hace una tiradita por la autopista que está bueno y yo sabía que él había puesto a ese coche que el viejito que tenía una tapa especial que había hecho creo que era de... sí sí estaba preparado no todo estaba preparado pero el motor se le fue a hacer y con el escape todo preparado y le dije yo ¿cómo vas a hacer para frenar esto? ah vos siempre sos un negativo ¿cómo vas a hacer para doblar esto? vas a tener por una bisagra porque si todo original ¿cómo lo vas a doblar con este motor? bueno y se largó así la tiradita cuando llegó a la primer curva un pulpo adentro quería endrezar se iba para acá para todo el lado y cuando bajó le dije ¿qué te dije? si no esto como vos dijiste es una maqueta y ahí la dejó arrumbada tres años tuvo parada ¿eh? porque el túnel y todo eso le te fue quitando y un día vino con este bosquejo que está dando un 80% igual a ese bosquejo que trajo y me dijo me tendré que ayudar dice tenemos que dar la vuelta que tenemos un dispositivo entonces no habíamos visto nada y iba a hacer el piso plano como lo del TC2000 bueno y empezamos a estudiar hicimos las aulas hicimos lo que hoy llaman el despiedo todo eso y ahí ahí si la hija se quedó solo la hizo tres trasero y tres delanteros ya arrancó pero bueno no era que fue el capricho mío decirle que estaba obsoleta el modelo de la ingeniería era que lo que él había hecho era totalmente inmanezcable tenía las campanas originales era un 500 600 o sea cuando la querías acelerar era inmanejable cuando la quería doblar tenía que poner la bisagra porque viste como lo volví en el bolso viste que tiene de fuente porque no pulaba ni apude y bueno y esto bueno eso fue la escuelita eso para mí fue la escuelita esto se armó con conciencia y hace la verdad que hace todo bien frena bien dobla bien acelera bien y es lindo también era un auto relativamente lindo y bueno después de tanto tanto sacrificio se logró él me decía que yo no lo veía y bueno ahora lo veo y bueno hay una cosa que es fundamental en todos estos procesos yo siempre se lo digo todo lo que haga él ahora está preparando algo extraordinario un auto para picada siempre tenés que respetar la lógica la lógica es inalterable pero si vos le digo no respetar los pasos previos a todo no va a funcionar y él se acostumbró y está haciendo algo extraordinario está haciendo el coche y cuando lo vean en la pista bueno bueno para cerrar ir cerrando un poco la nota agradecer a todos los que me dieron Pablo del Nero a JR del audio Leo Maniac y bueno a todos los que un poco me dieron la mano para el tema de la pintura de todo lo que fue en general el armado del auto obviamente a la familia y bueno agradecer a Pro10 por esta linda nota de verdad fue una linda nota y así lamentablemente llegamos al final de este programa palpitando todo lo que se viene del mundial como les dije al principio espero que la hayan pasado muy bien en el día de hoy agradezco el total look del día de hoy porque la gente me pregunta Estefi quien te viste ya que vas a las notas de los autos también en el programa y el look está genial es de Loira Jeans y quien cuida mi pelo Luciano y el club del corte les mando un besito a ustedes les digo que si quieren volver a revivir el programa del día de hoy miércoles 16 horas está la repe nosotros tenemos un próximo encuentro fierrero y es este domingo a las 20 horas en Pro10 Elite por la pantalla del Garage TV antes de irme te recuerdo redes sociales nos encontrás como Pro10 Elite si no mi cuenta oficial es Tefi Cantone nos vemos el próximo domingo les dejo este beso y que tengan una hermosa semana chau les dejo Gracias por ver el video.